Hola a todos, hoy quiero hablar con ustedes un tópico que ha escrito Marisol Vicenç Bello y que ha titulado La peor plaga. Gracias, gracias por estar ahí ustedes. Abrazo a cada uno. La peor plaga, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, como la que azota el mundo desde inicios del pasado año 2020 en República Dominicana, el número de fallecimientos por causa de ingesta de bebidas adulteradas con elementos altamente tóxicos como el metanol, en determinados momentos sobrepase por mucho las víctimas del COVID. 95 para 100 solo en el presente mes y casi 350 desde el año pasado es una vergüenza y una patética muestra de nuestros niveles de ilegalidad e impunidad. Y no solo se trata de falta de sanciones, sino también de un vicio muy común en nuestras autoridades, de falta de seguimiento a los planes que se anuncian cuando la marea sube para provocar titulares y calmar los ánimos y que se olvidan tan pronto baja, así como de la sospechosa tendencia a la búsqueda de las más costosas supuestas soluciones a los problemas que generalmente conllevan enormes ganancias para los contratistas del Estado y para sus intermediarios que facilitan tales contratos. Al dolor que han experimentado las familias víctimas de estas pérdidas y al gran daño que significa para estas y para el país la desaparición de personas, en la mayoría de los casos jóvenes, por algo tan reprochable como esto, hay que sumar las graves consecuencias que esto entraña para la imagen de la República Dominicana en el plano internacional. Recordemos que nuestro pujante sector turístico tan golpeado por esta pandemia, debido al confinamiento que impone, el cual ha afectado los desplazamientos y la recreación en todo el mundo, venía de sobrepasar una crisis por fallecimientos de turistas que fueron asociados al parecer maliciosamente a ingestas de bebidas alcohólicas, por lo que las noticias sobre esta aberrante situación podrían afectar la importante labor que están llevando a cabo nuestras actuales autoridades, al menos en el plano turístico, aún sea en el papel periódico. No sólo para sortear la crisis lo mejor posible, sino para prepararnos y estar colocados en primera línea y salir primeros en la carrera cuando finalmente se levanten las restricciones. El problema de las adulteraciones de bebidas que trasciende por sus consecuencias apocalípticas es parte de un mal generalizado de comercio ilícito y falsificaciones de bebidas, medicamentos, cigarrillos y otros muchos productos que no han tenido las debidas consecuencias y ha sido tolerado y proliferado con la complicidad de autoridades, el cual, como generalmente, sólo es objeto de denuncias por parte de las empresas formales perjudicadas por la competencia desleal que merma sus negocios y de las autoridades tributarias víctimas de la evasión fiscal. A pocos les importa y les ha importado, pues, la banalidad lleva a cerrar los ojos ante la ilegalidad y sus peligros con tal de adquirir productos a menor precio. El tráfico de ilícitos esconde sólidas redes que las autoridades han tenido poca voluntad en enfrentar. Por eso, quizás, las anteriores optaron por la vía fácil de contratar la imposición de estampillas fiscales para bebidas a pesar de las advertencias de distintas asociaciones empresariales de que no era una solución efectiva para luchar contra el mercado ilegal, pues no atacan las causas del mal. Detectar quiénes importan el metanol y a quiénes se lo están vendiendo para fines ilegales, quienes fabrican estas mortíferas bebidas y quienes las venden a sabiendas de que son ilegales, algunas de las cuales incluso se promovían sin que las autoridades de salud hicieran nada, a pesar de no tener registros sanitarios. Debería ser tan fácil como detectar quiénes compran los metales robados y los exportan, pero nunca, nunca jamás ha habido ojos para ver lo que no se tiene interés de mirar, ni interés para sancionar lo que tiene un trasfondo que no se quiere tocar, que las tantas vidas inexcusablemente perdidas por esta causa provoquen una firme voluntad, no sólo para detener transitoriamente esta industria de la muerte, sino para atacar contundentemente las causas de esta terrible plaga del comercio ilícito, pues tal cual sucede con la hierba mala, si no se arranca de raíz, penosamente pronto volverá a crecer. El trasiego de gente desde Haití y de cuantas vainas uno pueda imaginarse, no está siendo tomado en cuenta con la firmeza y la fortaleza que el caso amerita, porque en nuestro país todo está corrompido, porque en nuestro país la corrupción comienza en algunos despachos de la Casa de Gobierno, del Palacio Presidencial y termina en la frontera con Haití, donde nuestros militares, muchos de ellos, pelean para que lo manden a esa zona y poder alzarse con el santo y la limosna, sin importar que la patria entera se hunda. Gracias. Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Gracias por seguirnos. Ah, pues, hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TV, en CTV. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos. Síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Cada día en TV, en CTV, nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad. Brindándonos, aquí entre nosotros, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias, recuérdense, nuestra página oficial tvnctv, tvnctv.com. Desde ahí, bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en PayPal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo, nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guardia, ni con nada. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. Crédio Medina o llámese Danilo Medina o llámese Ramfi.